Es el próximo miércoles 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana comienzan las acreditaciones, es en el Hotel Vista, aquí en el microcentro de la ciudad, en la avenida Ilia, antes de llegar la avenida La Finura, ahí en esa última cuadra, 9 de la mañana. Allí va a ser, es el primer encuentro que hacemos desde esta área, que está recientemente creada, que también es uno de los objetivos, también promocionar y darle difusión a esta área. Bueno, nuestra misión es trabajar de manera mancomunada con nuestros grandes, nuestros adultos mayores, que de hecho mucho han aportado ellos también para este primer encuentro. Hay varios disertantes profesionales que han sido invitados a participar, como por ejemplo el doctor Juan Carlos Sipioni, que es un geriatra, un gerontólogo de mucha trayectoria, que va a venir a dar una charla sobre, es la nueva medicina, es lo nuevo de lo que se está hablando últimamente, la nueva medicina basada en la historia de la persona. Ese va a ser su tema. También va a estar Marcos Wurman, es un jubilado, presidente de la Mesa Coordinadora Nacional, pero además representa a todos los jubilados de Latinoamérica en el mundo. Tuvo participación en encuentros en Quito y en África, que llegó hace muy poquito de África, y va a venir a contar un poco la experiencia, que el tema es la militancia del jubilado, que tiene que ver con esta lucha de años que traen los jubilados por sus derechos, y es un poco inyectar ese espíritu de lucha en los grandes. Otro de los temas que vamos a abordar, también en lo previsional, hemos invitado a la doctora Gloria María Sosa, una abogada especialista en temas previsionales, que va a hablar sobre la herencia previsional. Y esto en el marco del nuevo Código Civil, también va a estar la licenciada Susana Carabajal, que va a hablar de la previa escucia, que es una problemática también que tiene que ver con la cuestión auditiva en los grandes y sus secuelas. Así que es un tema interesante también para escuchar. Va a estar la licenciada Ana María Morales, que va a hablar del empoderamiento del adulto mayor. Después tenemos también la motivación, no va a faltar, que es levantarle la estima a nuestros grandes con la charla motivacional que va a dar la licenciada Norma Nellar. Bueno, y todas estas actividades, digamos, van a tener intervenciones artísticas de nuestros adultos mayores que relacionadas o no con la problemática o con el tema que estamos planteando, como por ejemplo, esto de la motivación, va a haber un monólogo que lo va de autoría de una jubilada, de una persona mayor que integra los talleres de la universidad, que va a ser un monólogo de su autoría, que se llama Liberación, por ejemplo. También van a estar actuando los coros, la danza, va a haber partidos de truco, partidas de truco también, algunos que quieran jugar truco lo van a hacer. Y también vamos a contar con stand, con mesas informativas, tanto del ANSES como del PAMI y también de DOCEP. Ellos, bueno, hay temas importantes y actuales que va a estar bueno que estén para que informen sobre lo que es el nuevo modelo prestacional de PAMI, también sobre la ley de reparación histórica, el ANSES, que seguramente va a haber consultas para hacer y, bueno, ellos van a estar ahí disponibles. Y otro tema que vamos a abordar, que es otro stand que me estaba olvidando, es que vienen de Mendoza, el programa Abuelos en Red.